La Vida Por esa carita tan linda, por esa boquita preciosa, lástima que seas validosa, tan validosa, tan validosa. Por esa carita tan linda, por esa boquita preciosa, lástima que seas validosa, tan validosa. Maldonado, Maldonado Maldonado, Maldonado 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 Por esa carita tan linda Por esa boquita preciosa Lástima que seas vanigosa Tan vanigosa, tan vanigosa Por esa carita tan linda Por esa boquita preciosa Lástima que seas vanigosa Tan vanigosa, tan vanigosa Por esa carita tan linda Por esa boquita preciosa Lástima que seas vanigosa Tan vanigosa, tan vanigosa Ella se la envidia se muere Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanigosa, por vanigosa Ellas de la envidia se muere Ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere Por vanigosa, por vanigosa Música 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 Música